¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La recién casada Evaluna Montaner a través de su cuenta de Instagram compartió una instantánea donde aparece en un sexy bikini, además de acompañarlo de un mensaje atrevido que hace alusión a su esposo, el cantante Camilo Echeverry. Por eso ya presentamos la foto en bikini que Camilo le tomó a Evaluna Montaner. A su mes aproximadamente, Camilo y Evaluna Montaner se dieron el sí acepto en el altar, en una hermosa y romántica ceremonia realizada en Miami, el cual fue el escenario perfecto para grabar su videoclip por primera vez. Y por supuesto, la pareja tuvo una luna de miel digna de su amor y se escaparon a la paradisiaca polinesia francesa. Y gracias a las redes sociales pudimos ser testigos de que los cantantes se lo estaban pasando de lo mejor. Sin embargo, gracias al recién estreno de favorito, podemos observar más de cerca la romántica luna de miel de los recién casados. Y por supuesto que la pareja tuvo que sumergirse dentro de las aguas cristalinas de la Polinesia francesa, donde Evaluna Montaner lució un cuerpazo. Así lo demostró a través de su cuenta de Instagram, donde la hija de Ricardo Montaner compartió una atrevida fotografía en la cual luz un cuerpazo de envidia. Pero lo que más desató la polémica fue el mensaje con el que lo acompañó. Mi esposo dice que mi cuerpo es su lugar favorito. Como ya salió favorito, subo esta foto tomada por él. Mientras grabábamos el video, vayan a verlo. Sin embargo, las palabras de Evaluna solo hacían alusión a la letra de la nueva canción de Camilo. Aunque no todo quedó ahí, pues el colombiano no dudó en comentar la foto de Evaluna, quien le escribió todo eso uff. Por otro lado, cabe destacar que Camilo compartió en su cuenta de Instagram un pequeño clip, donde se muestra con guitarra en mano y canta un pedacito de su nuevo tema. Pero lo más romántico fueron las palabras que escribió el cantante. Con permiso, voy a tallar a la mujer más sexy del mundo, a la que le importa un rábano esos del 90-60-90. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.